¡Suscríbete al canal! 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 por mi cara, pero pues todavía hemos estado muy ocupados, como les digo, y pues así queda uno, y no me maquillé, ok, mucho este día, ni me arreglé, nada, no me agarré el cabello, me lo lacé y nada más, me agarré el cabello, pero ya pues, no suba, es normal, estar ocupada y todo, pues yo dije, pues que vean, que pues uno también no siempre está bien arreglada, que uno también está de apuro, que anda uno de las carreras, verdad, entonces yo también les quise mostrar que no siempre uno está arreglada, que siempre uno a veces tiene que irse, a lo mejor viene uno bien arreglada y ya viene uno así, verdad, porque uno sube por el calor, whatever, entonces como les había dicho, pues bien soleado uno y todo, y ya pues cuando llega aquí, pues donde, en el pasillo, ok, con donde nosotros vivimos, hace mucho frío, entonces, si empezó más o menos a hacer frío, y se descompone, ok, ya empezó, ahorita estoy viendo un poquito viento, entonces dije, a lo mejor se jueve, y lo bueno que pues, es fin de semana, me espero que si ustedes vayan a salir, se cuiden mucho, ok, no tomen, ok, si van a manejar, no tomen, siempre con precaución que alguien vaya con ustedes al lado, ok, o que vayan con ustedes, para que alguien pueda manejar, y pues es tener cuidado, ok, si van a salir, este, no más que tengan mucho cuidado, ok, o los niños si tienen niños, y todo, cuidar a todos por su salud también, y todo, así que pues es todo lo que yo hice, y ya pues mañana vamos a seguir, hay una llamada pendiente, ok, ahí con mi mamá, entonces pues ya mañana les voy a avisar, a ver que les dicen, y pues sí, entonces todo este día fue muy ocupado para nosotros, it was really, really busy day, ok, really busy day, voy a estar hablando de bilingüe, porque como les había dicho, tengo muchos aquí seguidores que no hablan español, y unos que no hablan inglés, y pues a mí me gusta, con placer a todos, si se puede, cuando se puede, que entiendan, verdad, lo que yo estoy hablando, entonces si no, pues también hay un botón que ustedes pueden poner, para que se pongan translate, verdad, que puedan ustedes entender, y cambiar, ahí el botoncito para que ustedes entiendan lo que yo digo, entonces, entonces, it was really busy day, ok, this day I had to go with my mom, she had to get the place of the car, get gas for the car, and then we went to the stores to get some groceries, ok, it was full, 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 full of people, ok, in the stores, she had to go pay the light and gas, ok, but it was really full on Walmart, ok, so we had to go to another store, so she's like, you know what, let's go, ok, and I will pay the other day, ok, but we didn't, we were waiting for a car, because she was a lot of pain, like I told you yesterday, so she drank some medicine, so she was waiting for that, so yeah, they can't, so we had to go to Green Valley, ok, Continental, so we went over there, ok, it was really busy, like I told you, ok, and it was really, really busy, we went over there, we went to another Walmart over there, so we, we can, um, get what she needs, and pay what she have to pay, so I like to go with my mom, so, to support her, and have a good day with her, and we wait for my daughter to get out of school, so we take her over there with us, and my husband get out of the work, he had to, um, get something to eat, and rest, because he's really, really tired, so, yeah, it's been me for husband to vast a little bit to come, I couldn't, I couldn't eat myself, so, because, um, sometimes, up to things like that, and, um, sometimes, um, then they could eat macOS, and then they had to pay aным a little bit cold, and someone also, and then, and, and when. Ethan can learn, really, right, of course, go away, no more, nobody can get out of school, and, um, you know, and then, of course, if, um, one is something there that we could say, hoy entonces pues mañana a ver qué que hay y pues seguirnos y pues espero que les guste este vídeo es algo muy cortito también pero es algo verdad entonces para que ustedes sepan que pues ese es nuestro día de vivir hacer cosas pagar cosas y entonces pues ni modo así es la vida así que pues hasta la próxima hasta luego